En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos hoy la misa en honor de Santa Isabel de Portugal y es llamada así porque pues allí nace Portugal, 1271. Era hija de Pedro III, el Grande, nieta de Jaime, el Conquistador y sobrina de Santa Isabel de Hungría. Desde niña fue muy inclinada a la piedad, a la oración, a las buenas obras. Creciendo ya en la adolescencia pues no falta quien se ofrezca para casarse con ella. Entonces su padre se inclinó por este joven que era rey de Portugal, Don Dionís. Entonces Isabel no se entusiasma tanto por la idea de tenerse que casar, mas sin embargo se va. Y así llena la corte portuguesa con el suave perfume de sus virtudes, de su oración, de su buen ejemplo. Todos resaltan la dulzura de su trato, la gracia de su sonrisa, su admirable piedad y su generosidad para con todos. En medio del palacio Isabel vive con este gran fervor como si fuera una monja. Oye misa todos los días, reza el breviario, ayuna todos los días y pasa buenas noches en oración. Y lo que más disfruta es ayudar a los pobres. No le tocó buen esposo puesto que Don Dionís era un hombre mujeriego, trovador, débil, mas sin embargo su esposa se calla. Incluso cuando los cortesanos lo acusan a él ante la reina de las debilidades de su esposo y ella no dice nada, simplemente se resigna, se refugia en la capilla y reza. Se entretenía, como dice la espístola de la misa, con el uso y la rueca preparando ropas para los pobres. Su heroica resignación le lleva hasta preocuparse de los hijos ilegítimos de su esposo. Tanto que sus propios hijos se molestan con ella y causa dos veces dos guerras civiles entre su hijo mayor y su padre, su esposo. Las dos veces que se hizo esta guerra, ella calma y reconcilia a su esposo con su hijo, con simplemente presentarse en medio de la guerra, en el campo, en un caballo blanco enarbolado con en este estandarte de la Santa Cruz. Más tarde se vuelven a reanudar las hostilidades en la corte entre su hijo y su esposo y ella sufre y reza y ofrece. Los últimos años de la vida del rey los pasa encerrado en el palacio debido a una grave depresión y Isabel no se separa de su lado. El rey muere en el 325 y allí, delante del cadáver de su esposo, ella se viste el hábito de la tercera orden de San Francisco. Y empieza una vida completamente consagrada a Dios, a los pobres y a los enfermos. Entonces, a partir de entonces hace una peregrinación a Santiago de Compostela y allí deja sus insignas reales y allí después visita hospitales y por donde pasa va sembrando los milagros de su generosidad. Y así, con esta madurez para el cielo, exhala su último suspiro en 1336, pronunciando el nombre de la Santísima Virgen. ¿Cuál sería el secreto de Santa Isabel de Portugal para vivir una vida así? Porque tal pareciera que muchos de nosotros rezamos y rezamos y a veces pudiéramos contarnos entre aquellos que, como dice el Señor en el Evangelio, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos. Porque estamos volviendo a caer enseguida en las mismas faltas habituales o gustos o aficiones que tenemos. Muchos cristianos, se puede decir que rezan, hacen su lectura espiritual, su examen de conciencia y se entregan a un sinfín de ejercicios y prácticas de vida. Pero a pesar de todo ello, continúan siendo en su conducta práctica, adustos, egoístas, desacomedidos y amigos de sus comodidades. Rezan mucho, pero después en su vida ordinaria se descomponen o se irritan por cualquier pequeñez. No saben dominarse a sí mismos, son poco caritativos en sus juicios y en sus palabras, murmuran y critican a todos y de todo. Obviamente, esos no pueden ser los frutos de la verdadera vida o de la verdadera oración. ¿Por qué? Porque no bastan las palabras. El verdadero fruto, el primero, el más evidente de la vida de piedad, es hacer en todo la voluntad de Dios. La vida práctica, entonces, es la mejor prueba de la oración verdadera. Porque si a pesar de tanto rezar, no nos hacemos mejores, más desinteresados, más caritativos, más dispuestos al sacrificio, entonces es que nuestra oración no es sincera o cordial. Si no nos volvemos cada vez más fuertes, más decididos a luchar contra nuestras inclinaciones desordenadas, contra nuestros defectos ordinarios, si no somos cada vez más pacientes, más benignos, más dulces con nuestros hermanos, más indulgentes con sus faltas y pecados, si no progresamos constantemente en la humildad, en el aprecio de la propia vocación, en el cumplimiento de nuestras obligaciones, entonces es que nuestra oración no es verdadera. Porque si a pesar de todo lo que hacemos y rezamos, no estamos cada día más dispuestos a someternos justosamente en todo, a las disposiciones de la Divina Providencia, a recibir alegremente, como venidas de la mano de Dios, todas las tribulaciones, las enfermedades, los accidentes, las desgracias y las demás pruebas de la vida, entonces nuestra vida de vida no toca la realidad. La verdadera oración, la verdadera vida impulsa forzosamente y cada vez con más urgencia a someterse siempre y en todo a Dios, a no ver en todas las cosas y acontecimientos de la vida más que la voluntad y el agrado divinos. Es por eso que podemos decir que la ley fundamental, la base más sólida y profunda de la verdadera devoción, es la vida, perdón, es el amor. Así como amamos a Dios, así rezamos y así vivimos. El verdadero amor a Dios se manifiesta siempre en estar dispuestos a cumplir en todo la voluntad de Dios. Entonces, la verdadera vida, una buena vida de oración, ha de ayudarnos a mantener en nosotros siempre una recta y continua disposición de la voluntad, a recibirlo todo como venido de la mano de Dios y ordenado por su santa voluntad, como lo vemos reflejado en la vida de Santa Isabel de Portugal. Todos lo hacemos, todos lo sufrimos, todos lo recibimos alegremente con la vista puesta en Dios, por amor a Dios, para cumplir su voluntad y beneplácito, por su honra, para agradarle y tenerle siempre contento. Entonces, ahora, la santidad, por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Más tarde, la vida eterna. Esos han de ser los dos frutos primeros de la oración. La santidad ahora y la vida eterna después. Porque todo árbol bueno produce frutos buenos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Espíritu Santo.